Bailado Ay, te escucho muy bajito José, querido Acá las tengo, estoy hecho de que estén 40 años 40 años, recién cumplidos 42 de carrera en el chino Dos años fuimos los comiserios Yo era el cómico y él era el serio Sigue todo igual No cambió nada, el chino no me hace reír nunca Bueno, vos tampoco sos un gran cantante Pero ponés los puntos Viste que yo dije, este sillón me arruina Pero te me hundiste, Miguel No, estoy perdido No, pará Cruzá las piernas, Miguel Parejo, el avión, el avión Muchas cosas que les encontré en común Más allá de todo lo que conocemos Es el profesorado de Educación Física y el campo Y el campo Pero campo, nivel Capataz o nivel que si hay una vaca para ordeñar La pueden ordeñar Mi establecimiento se llama El Cacique Para que tengan en cuenta Con quién se meten ¿Y tu campo cómo se llama? El establecimiento Don Elder Don Elder Don Elder El papá del chino llamaba Elder Y le puso Don Elder Y yo como soy Cacique Sí Pero si acá a la So Company Le pido que entre a la vaca ¿Saben qué hacer con ella? Bueno, yo podría hacerlo Porque yo tengo el tambo Miguel Adentro la vaca, por favor Adentro la vaca ¿Qué es esto? ¿Van a ordeñar? Ay no, el amor que les tengo La ternura que me da Mirá esto Qué lindo que digan Entra la vaca y entró ella Pobre No, no, por esto ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Eh, mirá Quien le hizo las manchitas negras Se ganó un beso y un abrazo mío Porque esto es puro amor Esto es No es leche Porque la leche no podemos Gatarla es agua No pienses cosas raras Miguel ¿Qué debe tener eso adentro? ¿Cómo se ordeña esto? Yo he hecho cosas parecidas Pero nunca esto Permiso, ¿puedo pasar adelante De mi amigo? Sí, por favor De chiquito me llevaron a la granja Con el colegio ¿Verdad el chino? No, es muy fácil Para evitar la mastiti Primero tenés que Hacerle como un cariño Sin miedo Una cariño Sin miedo Un cariño a la teta Exacto Y después A la ubre Después hacés así Tranquilito Claro, pero acá no sale ¿Sale? Ah, ahí sale Ahí sale Ves, vas tirando Por supuesto que ahora hay máquinas Claro, o sea, ya está Ahí, claro Que chupan Y no necesitan la mano del hombre De todos modos El chino Pueda agarrarte con dos deditos Es con toda la mano No, con toda la mano Pero tiro todo el piso Agárralo El chino, no tengas miedo No te quiero ver a vos ¿Te duele o no? Oh, mirá 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 ¡A la mierda! ¡A la, papá! ¡Qué fue! Y vamos a ordenar Ordenemos bien ¡Graciosa! El chino quiso ser más Más sutil Pobre hombre La verdad La verdad lo mío La de Miguel se tomaba No, el chino con los dos deditos No hay vaca que se resista No, mentira No tengo No, muy bien Porque me miré y me dijo Hay máquinas Como decían Ya está Ya no ves Claro, pobre chino Mirá, mirá esta foto Que tengo acá Más o menos Mirá la foto Que tengo acá Mirá Con Mateico, el Dai Mateico Diego Qué buena foto Qué hermoso ¿Se acuerdan de este momento? Sí De los 90 fue Con Diego Tenían Afinidad Frecuencia Sí Diego iba al teatro Sí Se reía mucho con nosotros Diego Bueno, hemos comido con él Le hemos traído pescado Alfajores De Santa Fe Podés traer Alfajores o pescado No hay otra cosa Totalmente Ya vamos Esto no es una No es nada contra el gobernador Ni contra la gente de la provincia Pero el regalo de Santa Fe Alfajores O pescado Bueno, es un buen regalo Acá tengo otra Mirá de esa época Mirá con Sandro Mirá con Sandro Calabro ¿Qué más está? Miguel del C Emilio Emilio, perdón Emilio, Pepe Parada Espadones Calabro Mirá lo que es esto Porque Lo que tienen ustedes Y lo que tenían con Midachi Y siguen teniendo ahora Es una cosa que atraviesa Todas las generaciones Yo lo decía El chiste recién Del video en mi casa Mis hermanos Que son más grandes que yo Pero eran chicos Eran fanáticos de ustedes Y fascinados Y así también mis papás Y digo como Todas las generaciones Era un humor muy familiar Y que era Bueno Un furor absoluto Que hoy siguen Bueno Los videos nuestros Fueron los más alquilados De la historia Según comentarios que hubo Blockbuster Claro Y bueno Tuvimos unos 20 años Así de furor Que fue una locura Donde él pudo comprar el campo Y yo también Sí Pero bueno Fueron etapas Bueno Ahí un dueño de sala No lo voy a decir por las dudas Porque tiene un departamento Que se llama Midachi ¿Sí? Sí Mirá ¿No sabían eso? No Sí Un dueño de una sala teatral Que tiene un departamento Que le puso a Midachi Porque es lo que se ganó Como una temporada de ustedes Mirá Bien 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 Es muy buena Muy buena ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! No Hay calle Hay calle Midachi En Santa Fe En Santa Fe En Ahí en un barrio Hay una calle Midachi Mirá Midachi el 400 Y muchos Muchos boleteros Bajaban las Primeras tres filas Y sabemos que se han comprado Autos Departamentos Debe ser Y claro Hacían eso Y está bien Extrañan Ahora están contentos de volver Cuando no hacen extrañan Cómo lo llevan Estamos haciendo un show bárbaro Pero muy bueno Con el mago Saúl Que está ahí Con Maxi Chavarria Bailarín de Hip Hop Extraordinario Campeón Nosotros lo vendemos Como campeón mundial Pero estuvo en Tinelli Ganó el concurso Lo debes conocer a Maxi Sí, sí Mauricio Hortac Humorista Imitador Otro fenómeno Una cantante panameña Y Daña Doma Que algún día La vamos a traer acá Para que te cante un par de temas Por favor Te vas a volver loco Yo creo que No los quiero interrumpir Pero me obligan acá De seguridad Que hay una persona Que ustedes me parece Que no se banca mucho A mí no me gusta Que este programa Viene para ese lado Porque siempre me gusta Que esté bien ¿Quién es Fernando? Pero sé que ¿Quién es? No pueden ¿Por qué no van a laburar? Al turro de Babi Echecopar ¡No! Es vecino de nuevo ¿Por qué no vuelven Combinados y fracasados? Este le está picando La cola del escenario A mí no me joda Este se quiere subir ya ¿Dónde estás Babi? Están viejos ya Están viejos No tienen pelo Destruidos Vienen a robar a Buenos Aires Vienen a buscarlo ¿Qué pasa? ¿No se ven en las vacas? ¿No se ven en las vacas? Lo bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me encanta! Es que es una visita semanal Que tenemos Trae una silla Por ti a Babi Perchu Trae una silla Por fin Por favor Mi señor Sentate acá Conduce un rato Vení a entrar por los dos Vení Babi Conduce acá un rato Bueno Los dos juntitos Mirá Vení No le demos la cola al chino No No, no Tranquilo Bueno Falta cómpola Y tenemos los 90 No, no No me metas en el quilombo Te vamos a cagar Te vamos a cagar nosotros después De sorpresa Así que después Seguimos con Babi Y el chico Parra Hermoso Hermoso Escuchame Mi bachi Sí Empieza en la calle corriente Mi bachi Ya está Me encanta Podemos tener alguno que sepa algo Y lo llevamos al pendiente Igual le dije algo El otra vez Nito Artás y Cheruti También se lo quisieron chorear ¿A quién? A vos, boludo Nunca me entendí Nunca me entendí Sí, sí Te querían sumar en las cosas Pero eso pagás mal Pero aparte Vos tenés que repartirlas ¿Te la llevas vos? Pero yo solo Esa ¿Sabés qué lindo? La gomita ¿Cómo? No, el fajito Con la gomita Te va a la casa Y paso por las pipias Y hago ñaña Me da pánico Me da pánico esta junta Que vas a Uruguay, ¿no? Sí Y después vuelvo acá con la gira ¿Cómo creyó esa melena? ¿Cómo le creyó la melena? Está grande La onda Milley Escuchame, onda Milley ¿Qué te parece si hacemos una comedia Musical nosotros tres? Lo dije, Fer Yo feliz Te voy a contar una cosa Este no me deja mentir Nos encontramos en Tabac Sí Vamos a ser el corresponsal Una obra muy buena Que hacía El reportero El reportero Babi Opa, chupe y dice cualquier cosa No, no El reportero El reportero Se encontraron en Tabac De pedo nos encontraron en Selken Pero sí, sigamos Nos encontramos Nos encontramos en Tabac Con el chino Babi, te quiero Porque se va Fabián Bena En el papel No, en el papel Listo, contá conmigo chino Llego a casa y me metieron cinco tiros Te dejó con la vena Ay, no te puedo Te juro Lo único que dije Mientras volaba en el aire Entre los disparos Dije Avísenle al chino Que no voy ¿Te acordás chino? Qué mal momento Aplausos 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 Esta es una anécdota Babi Por las dudas Por las dudas hoy No le propongamos nada No, no, no Con lo que cobran esto Aplauden así Dejate de joder Yo te aviso algo No vengan a robarnos La pequeña hora que tenemos No, no, no Acá que vos tenés rating Yo siempre Se supo Ahora vamos Después vamos Después vamos así Levantamos el rating Vayan a verlos al teatro De la salida De la salida De la salida Basta, Babi, basta Qué gentleman Ahora, ahora Digo, recién que estaba Babi y demás